En realidad quizás lo que ha faltado es una gestión real entre recursos para salto. Y ahí sí creo que tenemos un verdadero problema. Cuando vos me preguntás eso, yo enseguida miro Paysandú. Paysandú, por ejemplo, en cada una de las rendiciones de cuentas ha traído millones de dólares para diferentes acciones. Ha logrado construir un puerto con millones de dólares de intervención. Nosotros no. Nosotros salto. Digo, no. Creo que hay una gran mezquindad de los partidos políticos y de quienes los conducen en ese sentido. Porque están todo el tiempo pensando quién anuncia esto, quién se saca la foto. Y al final no se concreta nada. Y la gente es la que lo padece. Yo me pasé todo el enero acá trabajando como un montón de gente. Y te das cuenta que sigue estando como en los últimos meses del año. O sea, no hay dinero en la calle. La situación está complicada. La gente sigue buscando empleo. Y creo que esos son los verdaderos temas sobre los cuales hay que aterrizar y hacer algo. Nosotros tenemos una propuesta ahora que la estamos desarrollando desde hace meses, pero que venimos trabajando, que tiene que ver con proponerle al sistema político intentar hacer las vías del ferrocarril. Pero no estoy hablando del tramo Salto Concordia, que es una cuestión discutible. sino que lo que son las vías del ferrocarril que unan a nuestra zona con el troncal del sur para ver si podemos tener realmente movimiento económico. Porque acá hay que hacer cosas que muevan la economía de verdad, no pequeños toques. Porque vos con los pequeños toques en realidad podés solucionar un problema de hoy o de mañana. Pero acá hay que mirar a 30 o 50 años. Y tú fíjate que tenemos el know-how de un montón de gente de Salto que está trabajando hoy en hacer vías en el sur, que se van a quedar sin trabajo, que sería un buen proyecto para ya estar encarando a partir de este año un proyecto que sale 100 millones de dólares, que el Estado tiene ese dinero, que le sirve invertirlo en esta zona. Y creemos que más allá de todas las cuestiones pequeñas que se han mencionado, esa puede ser un gran elemento que nos pueda unir a todos políticamente para trabajar en el desarrollo del departamento.